Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Comenzamos con nuestra mesa de análisis que está realmente cargada a la nube. ¿Cómo está, Ramón Alberto? Buenas noches. Pues en un martes, Gregorio, que podríamos hacer ocho columnas. Sí, ¿verdad? De tanta información que hay. Mucha información. Salvador, qué gusto. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, pues, bienvenidos de nueva cuenta a esta, su nueva casa, ¿no? Estrenando todavía, todavía estrenándonos. Todavía estrenándonos. Sintiéndonos y encanchándonos. Encanchándonos. Bueno, ¿qué les parece? Empezamos con el tema de lo que sucedió en el Senado de la República. La negociación en frente del Senado en un conocido hotel por parte del secretario de Gobernación con algunos senadores, que por cierto, uno cambió de color. Y ahorita hablaremos de ese. Ahorita hablaremos de ese tema en lo particular, que pues se entrampó la discusión. Y antes de que otra cosa sucediera, retiraron el dictamen. No alcanzaron los votos para llegar a las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional. La semana pasada hablábamos de lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Y esta vez, pues no se lograron los votos necesarios en la Cámara de Senadores para aprobar esta reforma que ampliaría, extendería la presencia de fuerzas armadas en las calles, ¿no? Hasta el año 2028, Ramón. Morena, Gregorio y sus aliados perdieron el round, mas no todavía la pelea. Por eso patearon el balón para los próximos días, porque no les alcanzó. ¿Y por qué no les alcanzó? Pues simplemente porque no pudieron, hay divisiones internamente en el propio Morena. El propio Monreal ha estado diciendo, se queda en medio, lo están tratando de convencer para que su voto, que ya dijo que iba a ser neutral para no generar más ruido, pues que se venga a ver a este lado. Pero mira, Gregorio, lo que hay que observar con lupa es qué está haciendo Morena, que no es diferente a lo que hacía el PRI, ¿verdad? Tampoco, y el PAN. Convencer por la buena o por la mala, cooperando cuello a los que están enfrente. Vamos a tomar el caso de este senador panista yucateco, que se transfirió de pronto a Morena. De PAN a Morena, sí. Exactamente, Raúl Paz. Muy poca gente tiene memoria, pero ¿quién es Raúl Paz? Raúl Paz es parte de aquel elenco de los famosos diputables, de aquellos diputados que en el año 2009, 2010, se fueron a Puerto Vallarta a una reunión de panistas. Que salió con los muchachos. Y terminaron yendo a un superfestejo con chicas de table dance. Que dijeron, ¿no me lo estaba haciendo así? Donde se hizo el grito famoso de Ánimo Montana, que tenía en aquel entonces el diputado Luis Alberto Villarreal de Guanajuato, hoy esposo de la gobernadora de Aguascalientes. Bueno, pues este señor Raúl Paz, en aquel entonces estaba perfilado para ser candidato a gobernador de Yucatán. Se le cayó por eso el tinglado. Estaba casado en aquel entonces con la hija de quien fuera gobernador. ¿Patrón? Patrón la viada. Y finalmente eso propició el divorcio. Hoy su exesposa es la principal candidata a la alcaldía de Yucatán. De Mérida. Él se involucró con una actriz de Big Brother. Ahí lo dejamos porque es vida privada. La otra no, era vida pública y política. Pero al final del día, ojo, ¿con qué se dice que lo convencieron? Tiene un incidente ahorita su hermano, su hermano Ricardo, su esposa Marilyn Meva, se suicidó. Y en esa investigación termina por aparecer que aparentemente no es suicidio, que están viendo si hay algún autor intelectual que hubiera... Entonces, están amenazando con eso al senador. Entonces, le dijeron, a ver, tú ya no tienes futuro político en el PAN. Ya aquí no vas a entrar ni a la gobernatura ni a la alcaldía. Vente a Morena y se desaparece en cualquier vestigio de cualquier investigación que tengamos. Nomás que está saliendo todo lo que el señor decía cuando estaba en el PAN. Ah, por supuesto, claro. O sea, hay un largo expediente de declaraciones que son públicas. Es un ejemplo de cómo en este momento no es ni la ideología ni el interés público ni nada. No, 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 son las negociaciones. Son los santajes, las negociaciones. Y como eso, van a venir tres o cuatro priistas que, cuidado, ya dijeron en su momento que iban a votar en contra. Y ahorita ya están en el lindero de decir, vámonos a favor. Entonces, ¿se regresó a comisiones y qué? ¿Cuál sería el pronóstico? Pues, muy probablemente va a tener éxito en el sentido de que podrán, por la vía coercitiva, por no decir que por la vía de la coerción o el chantaje, lograr la voluntad de otros diputados. En una democracia se gana y se pierde. Pues, el problema es que es importante, es relevante cómo se gana, ¿sí? Particularmente cómo se gana, también cómo se pierde, pero particularmente cómo se gana. Y aquí yo siento, pues, que hay un elemento que no podemos soslayar, y es que, pues, prácticamente estaba operando el secretario de Gobernación, se está diciendo que también operaron los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Eso es gravísimo. Significa que estamos prácticamente ante un régimen, pues, que no se detiene ante nada para lograr un propósito. Estamos casi, casi a un puntito, pues, de ya dar un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Y yo creo que eso es grave. Y creo, pues, que va a traer consecuencias para la imagen, por supuesto, del presidente. No se puede obsesionar a alguien en el poder para sacar las cosas a ultranza, o sea, a como dé lugar. O sea, eso, por supuesto, que es muy grave. A mí la parte que me preocupa, Gregorio, es que estando todavía discutiéndose la militarización de la Guardia Nacional, el PRI ya saca a orear la nueva ley electoral. Cuando todavía no estamos acabando una y la otra, que es igual o más controvertida porque implica la preservación de la democracia de este país, el INE, pues ya se sacó a orear. Claro, que decían que si hubiese pasado hoy esta ley para extender, ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en través de seguridad, pues entonces ya estaba casi de pechito. ¿Para votar mañana la otra? Para votar la otra, lo cual no va a suceder. Claro, no va a suceder. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Yo diría que estamos en una etapa bastante pantanosa en donde todo puede suceder. Todo puede suceder. Claro. Sobre todo con lo que vamos a discutir más tarde, que es todo lo que ha pasado en materia de seguridad, filtraciones, el asunto de Texas, el terrorismo, etcétera. Todo ese paquetito, el que en Salazar, no olvidemos. A ver, no olvidemos, que en Salazar estuvo muy activo, estuvo muy activo con Alito primero, ahora lo hemos estado viendo en Zacatecas y ahora aquí en el temblor con Ricardo Monreal. Y hasta el lapsus que se aventó, se me hace que no fue casualidad. No, no, por eso. Hay que platicarlo de fondo. Bueno, Salvador. Es tiempo de traiciones, pero también tiempo de heroicidades. Entonces, vamos a ver muchas cosas interesantes. Claro, tenemos las láminas en un instante. Puntualmente, tema Fuerza Civil, entonces, dado que, a ver, prolongar la presencia de Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar entonces en los estados, no? Mientras tanto, y el caso del ataque a Fuerza Civil, una situación grave, que ya había ocurrido algunas ocasiones, recientemente, en junio, otra vez se repite la historia, no aparecieron los militares por ninguna parte, ¿no? Entonces, ahí, esta situación que estamos padeciendo y que ya hubo un cambio de secretario y que vemos que sigue ocurriendo este tipo de incidencias, que habían familias que andaban pasando por el lugar cerca, no era contra ellos, pero andaban cerca. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y va a ponerse peor. Déjame decirte por dos razones. Primera razón, recordemos que todo el huachicol tradicional era pasado por Reynosa hasta que mataron al señor Sergio Carmona y su hermano, que era administrador de la dama de Reynosa, huyó y se entregó a las autoridades norteamericanas. Ya quedó en la lupa Reynosa. De pronto se cambia la administración de Codefront y el Puente de Colombia lo toma un nuevo grupo, ya estatal, muy estatal, y de pronto empiezan a pasar cosas en el Puente de Colombia. Recordemos que la anterior emboscada a un grupo de gente de fuerza civil fue ahí en ese lugar. Ahora esta cuestión es ahí mismo. ¿Qué está pasando en el Puente de Colombia? El Puente de Colombia está convirtiendo ya en un lugar caliente, igual que las fronteras tamaulipecas, para hacer trabajos curiosos. Y segundo, Tamaulipas, a partir del 1 de octubre, trae un cambio de gobernador, gobernador parista que tiene alianzas con unos cárteles, con ahora morenista que trae otros cárteles que lo patrocinaron para que llegara. Y eso se transfiere, la línea no es así, una fronterita que no pases por aquí porque es Nuevo León, no. Aquí son regiones, y la región es zona, y la zona es la frontera, y la frontera está en Colombia, y mientras tengamos Colombia, Anáhuac y toda la zona norte, ahí vamos a estar viendo estos incidentes de manera creciente. Salvador, para irnos al corte, Salvador Borrego. Pues sí, es una situación grave y de alto impacto, sobre todo por los niños que andaban por ahí cerca. Y yo creo que se han hecho esfuerzos en el Estado para ir más o menos controlando el tema este, y sí sería muy grave que se saliera de control. Corto comercial, enseguida regresamos. Está el monitoreo que hizo Saba Consultores en unos instantes, y también el cable, los cables enredados allá por parte de la embajada, que ya hay versiones a favor y en contra, que sí son, que sí no son reales. Y pues lo que publicó hace un momento el gobernador de Texas esta tarde, ¿no? Regresamos en un momento.